El nombre de esta agencia viene de sus primeras funciones, de los temas de alcohol y tabaco, pero ha evolucionado hacia los asuntos relacionados con las armas y los explosivos. Y cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, vamos a estar platicando acerca de cómo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es captado en Washington, pero no solo esto, sino que el vuelo en el que él se trasladó hacia Estados Unidos, pues ya está siendo investigado, pues se reportaron diferentes anomalías, la más importante de lo que cargaba o llevaba en su interior, pero no solamente eso, sino que el gobernador está tan enojado que si dice que no, si no se detienen las investigaciones, advierte con volver a México con más agentes norteamericanos. Efectivamente, aparte de que es otro de los que está llenándole la cabeza de muchas situaciones falsas respecto a la reforma eléctrica o el Tren Maya, que bueno, pues ahora por eso el presidente hizo una fuerte declaración de que Estados Unidos estaba financiando el querer sabotear el Tren Maya a través de Claudio X. González. Entonces, no es obra de la casualidad que este hombre esté allá y a pesar de que el presidente cerró o acaba de cerrar una agencia de seguridad norteamericana en nuestro país, este hombre, por medio de su gobierno, va a abrir otra para reponerla. Vamos a empezar entonces con la información. Primero que todo, ahora que se perdió la reforma eléctrica, lo primero que corrió a poner fue ganó México y ganó el planeta, celebrando así el freno a la reforma eléctrica, señalando que este país no es de una sola voz y que regresar al pasado no es la opción. Eso fue lo que puso en cuanto se votó la reforma eléctrica, cosa que le generó que se vertieran muchas críticas en su contra. Entonces, pues eso es principalmente. Entonces, ahora el presidente, pues fue lo que dijo que él considera que Estados Unidos está saboteando y como ya lograron la reforma eléctrica, ahora se van a pasar contra Estados Unidos. Entonces, vamos a ver precisamente lo que dijo. Ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia. Y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González y otros personajes opositores a nosotros y también a asociaciones ambientalistas. Entonces, no es casualidad que el hombre ande precisamente allá en Estados Unidos. Desde Washington me encuentro en el cuartel general de una de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos. Tenemos una gran cooperación y también una buena noticia, sobre todo del combate contra el equipo táctico. Ahí lo vemos afuera de las oficinas. Sí, claro. La verdad es que este señor yo creo que es de lo más descarado que tenemos en México, por no decir otra cosa, ¿no? No entiendo ahora los motivos de Estados Unidos para ir en contra del Tren Maya, porque, ok, la reforma eléctrica, pues podemos entender que afectaría a sus negocios, ¿no? Ahora querían también decir del T-MEC y demás, pero el Tren Maya no entiendo en qué les podría afectar a ellos. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en Washington, visitando el cuartel general de una de las agencias con más historia en materia de seguridad de los Estados Unidos, la ATF. El nombre de esta agencia viene de sus primeras funciones en los temas de alcohol y tabaco, pero ha evolucionado hacia los asuntos relacionados con las armas y los explosivos. Por esta agencia pasó, entre otros muchos personajes, Elliot Ness en su... Entonces, bueno, pues ahí lo vemos. Primero que todo, vamos a dividirnos en dos partes. La primera, el vuelo en el cual llegó a Washington, y la segunda, que vaya a traer esta agencia a Guadalajara. La primera, en cuanto al vuelo. Ya habíamos hablado de que se había señalado en varias ocasiones que Alfaro escondía las bitácoras que no quería decir con quién iba, a dónde iba y qué transportaba. Y que aparte, en esos vuelos, pues bueno, se encontraron que muchos iban para paraísos fiscales, algunos otros donde se iban a sus viajes de soltero con amigos, como a Cuba y demás, que aquí les mostramos imágenes, fotografías del hombre tomando ahí en las playas de Cuba con varios de sus amigos. Entonces, pues bueno, entre esas, pues muchísimas cosas más, ¿no? Y a playas, sí, que son del estado de Jalisco, pero que pues prácticamente están al servicio... De la delincuencia. De la delincuencia organizada. Entonces, vemos aquí que en primera plana se anuncia Enrique Alfaro viaja a Estados Unidos y retoma su agenda migrante. Si supuestamente trae una agenda migrante que tiene que andar visitando una agencia que tiene que ver con la seguridad, y dice, es viajero frecuente, pero es opaco en sus gastos porque lo hace a medias, pues que esconde. Y después nos vamos a la nota que, pues está ahí, sí, que es esta. Viajes de Alfaro con transparencia a medias. El gobernador de Jalisco informó este fin de semana que pasaron unos días en Estados Unidos luego de ser invitado por el país vecino del norte a una serie de actividades raro. Antes de esta gira de trabajo en el extranjero, la primera oficial tras la llegada de la pandemia, el manutario reportó tres viajes a Estados Unidos y una a España, que es donde se tardó como dos semanas o tres en regresar, y a todos fueron transparentados a medias. De acuerdo con la información publicada en la plataforma de viáticos que tiene a disposición de una Contraloría del Estado, el gobernador hizo dos primeros viajes en 2019. De los tres realizados a Estados Unidos, uno fue a Los Ángeles, a ver a los Lakers, luego otro a Chicago y otro más a Oakland. El hecho, el país ibérico se realizó a Madrid. En la plataforma de la Contraloría se especifica que los viajes no se costearon con recursos públicos, sin embargo, no hay explicación de quién o qué instancia financió los gastos. Todos aparecen en ceros. Está bien que no hayan sido colgados al erario, supuestamente, al menos de manera oficial. Entonces, ¿quién los pagó? Es ahí donde radica todo el misterio. ¿Y cómo? Porque también, obviamente, este hombre, tampoco creo que sea muy tonto. Como dicen, se necesitan tener más de dos dedos de frente, y este hombre, pues, tiene hasta la nuca, entonces, no creo que sea para nada tonto. Y en todo caso de que él lo hubiera pagado, pues, hubiera emitido algún tipo de facturación donde se hubiera demostrado que estos gastos se pagaron con alguna de sus cuentas, lo cual es que tampoco lo hizo. Entonces, que se pagó con dinero en efectivo o alguien más le estuvo pagando y esas facturas se emitieron a nombre de alguien más. En solo tres de los cuatro viajes al extranjero se especifica el fin, más no los resultados concretos de la gira. Por ejemplo, el primero realizado a Los Ángeles se informa que acudió a reunirse con el cónsul mexicano en California, empresarios y asociaciones de migrantes. Pero no se detalla los resultados de las reuniones. En el apartado destinado a resultados, solo sería la leyenda, se cubrió por completo la agenda de actividades para esa visita. Y es cuando se circuló la foto en el estadio de básquetbol. Bueno, la verdad es que ahora sí, que no me admiro del indio, sino el que se lo hace compadre, ¿no? Ya pedir mucho, pedir resultados, pues, ¿cómo, no? Obviamente, ¿qué resultados? Y no ha entregado ni un resultado de su gobierno. ¿Cómo creen que va a entregar resultados de sus vacaciones? Y luego, supuestamente a Chicago fue a ver a la alcaldesa. De esta gira se especifica que no hubo gasto de viáticos y que de resultados obtuvo que Chicago reabrió sus puertas para un enlace permanente de promoción económica, cultural y social. O sea, no se especifica, sino que el primer viaje, como bien dice aquí, pues, aquí estuvo el señor, pero fue captado en el partido de básquetbol y pelícanos de Nueva Orleans. Encuentro que vio desde la zona VIP. O sea, esto se dedica. Y aparte, eso por un lado, ¿no? Por el otro, tenemos que también al mismo momento, se hace cuando se estaba llevando a cabo la declaración del Manu Vaquita, el que le quieren achacar toda la responsabilidad de lo ocurrido a Aristóteles Sandoval. No, y justo cuando, sí, esta fue la que tenemos aquí, es la primera audiencia, pero ya hubo una segunda, donde este hombre rompió en llanto. ¿Puedes creerlo? Empezó a llorar y dijo que, pues sí, que efectivamente él dejó pasar a la gente esta que atacó al exgobernador, pero no solamente eso, sino él dijo que seguía órdenes y quedó pendiente que dijera de quién. Entonces, pues a mí me parece que está huyendo, ¿no? Aparte de eso, aparte de que le lloró a la viuda, que no era viuda, porque el hombre ya andaba a diestra y siniestra, pero él confiesa, ¿sí?, que no tuve nada que ver con lo de Aristóteles, como la fiscalía lo quiere hacer ver, es una completa mentira. No dudo que sí haya tenido ahí su que ver, pero obviamente eso no lo hizo el solito, y menos cuando hay unas fotografías que vemos ahorita, con pura gente de mala vida, y ahí lo vemos con el hombre, ¿no? Entonces, me parece que esto no tiene fin. Ahora, la segunda, vemos que él mismo dice que está en una agencia norteamericana de seguridad, siendo que hoy México cerró una unidad élite de investigación en un golpe a Estados Unidos que estaban yéndose por la libre, investigando cosas que no debían, como no se debía, y por eso México disolvió una selecta unidad antiseguridad que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia norteamericana, en el combate a la delincuencia. O sea, está contraviniendo lo que el presidente ordenó, cerrar esa agencia que estaba en México, erradicando a hacer otra cosa como espionaje. Y un poquito de lo que ellos hacían, es que algunos lo recordarán, el presidente dijo que las autoridades mexicanas, pues tienen su función, y que estas agencias norteamericanas solo vienen en temas de apoyo. O sea, ellos no pueden tener como que el primer lugar en ningún tipo de investigación, al menos que sea una investigación donde implique a norteamericanos y que venga desde Estados Unidos, cosa que no estaba pasando y que ellos estaban intentando hacer aseguramientos, por así decirlo, a grupos mexicanos, pero ¿qué era lo que pasaba? Pues que filtraban información y que estos aseguramientos, a final de cuentas, no se daban. Entonces, estos agentes no estaban cumpliendo su función y solamente estaban quitándole visas a los agentes de la DEA. Ese fue el conflicto. Y ahora el hecho de que este señor quiera abrir una agencia similar en el estado de Jalisco, pues en primera va en contra de lo que se está haciendo el día de hoy en nuestro país, y en segunda, es imposible. O sea, no se pueden dar visas, Alfaro no es nadie, para dar permisos para agencias de otros países. O sea, competencia federal no puede dar visas porque de nueva cuenta es de competencia federal. Claro, como dicen, al país de Jalisco, pues a lo mejor sí le puede dar sus visas, ¿no? Y su permiso de placas extranjeras, pero de ahí en más no puede hacer absolutamente nada y si los trae, pues sería de forma ilegal, operarían de forma ilegal por completo. Y no podemos perder de vista que cuando se dieron las famosas manifestaciones contra Alfaro, había camionetas con placas del FBI y de agencias norteamericanas. Entonces, todo esto tiene que ver, no por nada el presidente también se enojó ayer con cabeza de vaca, no lo dijo tal cual, pero por haberse reunido que a firmar algunos compromisos con el gobernador de Texas cuando nada tiene que hacer, un gobierno está a estar firmando algún tipo de convenio. Entonces, pues vamos a darle seguimiento, a ver si le hace como a Orioles que viajaba de regreso a México más ligero que de lo que se había ido. Y bueno, mientras tanto, para mí ya nos vamos. Claro que sí, los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que ustedes opinen, que nos ayuden dejando su like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! Gracias.